Con el objetivo de prevenir víctimas a causa del uso y venta irresponsable de productos pirotécnicos en fiestas de fin de año, el Comando Policial de la Región Policial Junín ha intensificado los operativos para optimizar la seguridad pública y ciudadana. No es un secreto para nadie lo que ha sucedido dos días antes del año nuevo del 2001 en Mesa Redonda, uno de los emporios comerciales más grandes de la capital, y lo que un informal vendedor de pirotécnicos provocó. Recordar es volver a vivir, y el Perú aún tiene la llaga en la herida al recordar las fiestas de fin de año. Era el 29 de diciembre, al promediar las 7 de la noche, cuando el Perú era testigo de las escenas desgarradoras de las víctimas de la explosión en Mesa Redonda. Una inmensa humareda pronosticaba el terrible desenlace de más de 270 víctimas mortales que habría provocado un comerciante al probar uno de sus productos, desencadenando una explosión de artefactos pirotécnicos que se supone serían utilizados para entretener el fin de año. Un año después del siniestro incendio, en el centro de Lima se aprobó la Ley 2771-8 para regular la fabricación, almacenamiento o venta de artefactos pirotécnicos no autorizados, supervisado por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, Sucamec. Esta ley contempló una sanción de ocho años de cárcel. A pesar de ello, la cultura de la informalidad aún no la hemos superado a nivel nacional. Ante ello, se necesitan constantes supervisiones de las autoridades para evitar más víctimas. Por lo que esta tarde, el coronel Nina Laya, de la División Policial de Orden y Seguridad, DIPOS, realizó una demostración de la letalidad de estos artefactos pirotécnicos más usuales. Como vemos, la botella de plástico ha explotado. En caso de que fuera una persona, sería letal, convirtiéndose un peligroso arsenal en las manos. Primero, un artefacto pirotécnico jamás debe ser utilizado por un menor de edad. Todo artefacto pirotécnico siempre debe ser solamente manipulado o manejado por un adulto. En segundo lugar, los artefactos pirotécnicos, como ustedes ven, deben ser encendidos o deben ser manipulados en un área despejada. Y una vez que encendamos cualquier artefacto pirotécnico, debemos tomar nuestra distancia prudente a fin de evitar cualquier daño a la explosión o a su deflagración. También, en el caso de que un artefacto pirotécnico no haga efecto, no se encienda o no funcione, jamás volver a utilizarlo, prender o intentar volver a prenderlo, porque eso puede traer como consecuencia un resultado fatal. Ahora imaginemos que fuera un niño y cuáles serían los daños que le provocaría, aparte de que podría provocar un incendio. En el marco de la tolerancia cero a la venta informal de artefactos pirotécnicos, se ha realizado coordinaciones con la SUCAME, la Policía Nacional del Perú, Municipalidad Provincial de Huancayo y autoridades. A fin de evitar la venta clandestina y la venta ilegal de productos pirotécnicos. SUCAME ya ha anunciado que si alguna persona quiere vender, tiene que inscribirse, solicitar los permisos correspondientes y se va a habilitar un ambiente especial y exclusivo para la venta de estos productos. Asimismo, aquellas personas que realicen la venta ambulatoria de este peligroso artefacto serán acreedores de sanciones administrativas hasta penales. Además, esta autoridad policial ha instado a la población para ser parte de la campaña para evitar algún tipo de incidencia. En este caso, por favor, también requerimos el apoyo de la población, porque la seguridad no es para unos cuantos, sino la seguridad es para toda la población. Entonces, por favor, si tuvieran conocimiento también de que alguna persona está copiando o está vendiendo productos pirotécnicos, podrían denunciarlo y nosotros vamos a hacer el trabajo que corremos. Recuerde, es Navidad. Sé responsable y no actuemos al margen de la ley, arriesgando la vida de terceros y no olvide que los niños no deben manipular artefactos pirotécnicos sin la supervisión de un adulto. ¡Gracias!